Hola, ¿cómo están? Les saluda Laura Noemí Chavarría de COCA, soy docente investigadora de la Universidad Gerardo Barrios y en esta oportunidad les voy a compartir los resultados y los hallazgos principales de un estudio que estuvimos realizando en el mes de abril y mayo del presente año. Como universidad nos caracterizamos por ser líderes y por gestionar el conocimiento y contribuir de esta manera al desarrollo científico de la sociedad. En esta oportunidad les comparto los resultados, soy parte del equipo multidisciplinario que lo desarrolló. Les quiero compartir algunas de las preguntas que se describieron en el estudio, entre ellas están, ante la pandemia del COVID-19, ¿con cuál de las siguientes características se identifica? Algunas personas refieren y el 46% específicamente que ha perdido el ritmo del sueño, el 54% refiere que ha presentado tristeza, el 62% nerviosismo, el 51% pérdidas, refieren que asocian el COVID-19 con pérdidas. También otra de las características es la desesperanza, el 72% refiere que lo ha presentado, el 57% refiere que ha presentado impotencia, el 28% pobreza y ruina y el 7% dice que prefiere morir antes que llegue el virus. Esta es alguna de las preguntas más relevantes en el estudio. Otra de ellas también refiere que las personas están presentando algunos problemas de alimentación, como comer en exceso, dice el 25% que ha presentado esa característica. El 14% refiere que ha perdido el apetito. También refiere que revisan constantemente los medios de comunicación oficiales, el 45%. El 88% refiere que toma las medidas adecuadas y recomendadas por las autoridades del país. También otra de las preguntas que también se puede verificar en el estudio es, ¿para usted cómo ha impactado el estado emocional de las personas ante la pandemia del COVID-19 o qué ha causado en los salvadoreños? Refiere el 72% que desesperanza, el 60% refiere nerviosismo, el 66% refiere miedo y el 54% tristeza. Otra de las preguntas relevantes que se verificó en el estudio es, ¿de manera personal qué causa en usted la pandemia del COVID-19? El 72% refiere que preocupación, el 66% miedo, el 23% refiere enojo, el 56% pánico. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas están sufriendo una de las alteraciones en la salud mental. Dos cosas que se verificaron en el estudio es los episodios depresivos y las reacciones emocionales y las personas están manifestando alteraciones en ellas. Una de las conclusiones grandes que se puede sacar en el estudio es que independientemente de la edad que las personas tengan, están sufriendo de alteraciones en su salud mental. ¿Cómo? Manifestando algunas alteraciones como desesperanza, miedo, incertidumbre, inseguridad, impotencia, enojo, pánico y es importante que se pueda verificar esta parte. Así también una de las recomendaciones que se brindan en el estudio es que al identificar signos y síntomas de alteraciones en la salud mental, las personas deben buscar apoyo psicológico por una persona capacitada para que le brinden una atención oportuna e inmediata para su alteración diagnosticada. Nos vemos pronto. Un gusto poder compartir con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!